hola hoy vamos hoy ustedes goxillas vamos a jugar un juego y se va a tratar de que tenéis que tenéis que adivinar cuál goxilla o sea voy a decir el nombre de un goxilla y ustedes tienen que rugir y el que y el que el que pierde el que ruja con el nombre que yo que no sea el que yo dije será descalificado hay que comencemos coxilla shoga coxilla heisei coxilla leyendari goxilla shoga sin goxilla muy bien todos ganaron así que bye bye y y y y y y y y